7 20 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos una vez más al Café Con. Hoy día nos encontramos con dos personas muy importantes en el mundo del folclore y queremos presentárselas a ustedes. Ellos traen su propia presentación. Estamos con Ruth y estamos con Claudio y ellos mismos se van a presentar el día de hoy. Desato mis caudales, ya desato en mis caudales, en esta improvisación. Soy yo de la tradición y me llamo Ruth Barrales. Hoy día doy mis decimales, que son de mis ancestros, traigo décimas de adentro. De un canto ancestral, para entregan al canal, parte de mis maestros. Hoy día quiero saludar, hoy día quiero saludar, con este canto ancestral. A Claudio en este canal, por eso quiero brindar, con la guitarra cantar. Muy bien, yo no lo quería interrumpir, porque la verdad esto requiere de mucha concentración, requiere del hecho de que ustedes tienen que ir hilando cada uno de los versos. Ustedes son payadores, pero también hacen este tema de las décimas. Así es, payadores, improvisadores, cantores a lo poeta, cantores a lo humano. Distintas formas de referirse al arte de la improvisación y al arte de la poesía popular en décima. Eso me gustaría que mucha gente los escucha cantar, los escucha declamar y la verdad es que no conocemos mucho del tema. ¿Cuál es la diferencia entre un payador y una décima? Entre una décima y una paya, por ejemplo. ¿O es lo mismo? ¿Qué quiera? La diferencia entre una paya y una décima es que la paya es un contrapunto, una controversia entre dos compañeros. O sea, hay una especie de diálogo. Un diálogo poético entre dos compañeros. Y la décima, bueno, eso se hace en décima también. Ah, también se puede hacer en décima. Pero aquí hay que aclarar que la gente se equivoca al decir tírate una paya. Ya. Eso es lo que nosotros queremos fortalecer, que la gente aprenda de que la paya no se tira. Se puede tirar una décima. Se puede tirar una cuarteta. Una cuarteta. Ya. Pero no una paya. La paya es un contrapunto, es un desafío entre dos. Una conversación, un diálogo entre dos cantores que van improvisando. Claro. Perfecto. Y es improvisada también. Claro. Eso le llamamos contrapunto. Los otros son brindis, son cuartetas, son coplas. Ya. Hay muchos copleros también que van cantando coplas, desarrollando sus coplas y que les dicen payadores. Pero si ellos no se confrontan a otro cantor, no son payadores. Ya. Ya. Perfecto. Son copleros, son cantores, decimistas, puede ser. Por ejemplo, hay un gran decimista acá en Valparaíso que es Carlos Muñoz, el diantre. Ya. El tremendo decimista, tremendo poeta. Pero él no es payador. Él escribe sus versos y los declama. Y va describiendo la contingencia. Va haciendo décimas por distintas situaciones que se van presentando en el país y en el mundo. Y él hace las décimas, tremendo decimista, pero él no es payador. Entonces, igual es importante hacer la diferencia entre un poeta popular, un decimista y los payadores. ¿Cómo los hacen ustedes? Porque, a ver, esto requiere de una gran agilidad mental. Tienen sus comodinas y palabras que sirven. Porque, de repente, claro, me imagino que ustedes ya tienen su entrenamiento y tienen, a lo mejor, algunas palabras que los van apoyando. También, ¿cómo lo hacen en sí? ¿Cómo ejercitar esta mente tan ágil? Bueno, nosotros hemos tenido la fortuna, y le damos gracias a Dios, porque hemos aprendido con dos tremendos profesores. Que son los profesores Madariaga. Que es don Arnoldo Madariaga Encina, Arnoldo Madariaga López, y también, ¿por qué no decirlo? También está la nieta y la hija de uno de ellos, ¿cierto? Que está el papá Madariaga Encina, el hijo Madariaga López, y la hija que es Emma Madariaga Valladares. Es una tradición de esa familia. Una familia que además ha sido reconocida como patrimonio humano vivo de nuestro país. Sí, han recibido el premio Margot Loyola, han recibido el reconocimiento por parte del Consejo Nacional de la Cultura. Y nosotros tenemos la fortuna de que ellos son cercanos a Casablanca. Ellos viven en una localidad cercana a Casablanca, que es La Chacarilla. Y están realizando talleres de canto a lo poeta, de canto a lo humano, canto a lo divino también, en distintos lugares. Y en uno de esos lugares es el Centro Cultural de Casablanca, donde nosotros somos alumnos de ellos. Ustedes tienen un tremendo evento en Casablanca, que se llama... Todos los veranos. El Encuentro Internacional de Payadores, que este año ya cumple 25 años. Y que nació de la mano de don Arnoldo Madariaga Encina. Perfecto. Don Arnoldo Madariaga Encina, que es reconocido además por el resto de sus pares payadores como el maestro. Así que imagínate la calidad que tiene este tremendo hombre que ya bordea los 82 años. 82 primaveras. Así que un lolo todavía. Sí, le queda mucho más. Hay que darle, desearle larga vida. Y escucharlo a él es aprender todos los días. Nosotros asistimos al taller todos los días viernes allá en el Centro Cultural. Y él nos va enseñando, nos va enseñando parte de su experiencia, nos va enseñando de repente algunos tips, algunas fórmulas de repente como para salir un poco de esto y poder desarrollar las improvisaciones. Pero tiene que ver principalmente con escuchar mucho a los payadores, con compartir mucho con otros payadores, con leer y con escribir y con tirarse y con practicar. Ruth, ustedes tienen una actividad el día, a ver, 19 de mayo, no sé si estoy bien con la fecha. Cuéntenos, ¿van a ser un encuentro de payadores? ¿Qué es lo que van a realizar en la comuna de Valparaíso? Bueno, les cuento que este mes, el 19 de mayo, sábado 19 de mayo, a las 21 horas, vamos a tener un evento que se llama Desafío Porteño, que es entre tres payadores que vienen desde Rancagua a enfrentarse con los payadores porteños. Ahí vamos a tener un segundo encuentro, es el segundo encuentro. Ya se hizo un primer encuentro en el mes de abril o de marzo, en marzo se hizo un desafío con payadores de Santiago, vinieron Gabriel Torres, vino el Bigote y también... ¿En América? Vino el Américo, Américo Huerta también, sí, ellos vinieron de Santiago y acá, bueno, hay un... tenemos una agrupación, un grupo importante, distintos payadores y payadoras. Está Daniela Sepúlveda, Ruth Barrales, Paul Castán, Oscar Zamora, el cura de payador, está Carlos Muñoz, el diantre, Eduardo Olborno, él viene de Villa Alemana, Manuel Armijo, Rodrigo Espenosa y Dante Cortés. Perfecto. Sí, un grupo importante de payadores de acá, de Valparaíso, de la zona, ¿cierto? Y que van a enfrentar este desafío con Cecilia Astorga, tremenda payadora, creadora, cantora, ¿cierto? Oriunda de La Punta de Codegua, Javier Peña, que viene de Rancagua, un payador joven, Javier Peña del Quiltro, que viene en tiempo también cantando, alumno de Francisco Astorga, tremendo payador y cantor a lo humano y a lo divino, y también Juan Carlos Bustamante. Que es otro gran payador. Profesor, tremendo payador, ha ganado varios encuentros. Esto es el día sábado 19 de mayo, aquí en 21 horas, en la Pará Cultural de Serrano, 442, donde Omar Reyes nos abrió ese espacio a los payadores para sacar esto tan hermoso que está escondido a la luz del día. En la entrada, solamente 2.000 pesos. Dos luquitas, perfecto. Aprovechemos de pasar el tiro del dato porque me imagino que mucha gente ya se está entusiasmando y para que se entusiasme más, ¿qué les parece? No sé si nos pueden regalar alguna décima, alguna... Díganos usted, denos usted un pie forzado. Esto va para el canal 74, así que si podemos dar un pie forzado, puede ser canal 74. Para el canal 74. Para el canal 74. Ya, pues. Esto se llama pie forzado, ¿cierto? Sí. O puede ser para el canal de Plasilla. Ya, para el canal de Plasilla, perfecto. Ya. Listo. ¿Esto es pura improvisación, ah? Sí. Dimos ya la invitación, dimos ya la invitación a la paracultural. Con el canto ancestral, con el canto ancestral y también la tradición. Y ahora mismo en mi canción, con mi décima sencilla, saco de mi guardilla, para usted un lindo verso. Que se plama en un universo para el canal de Plasilla. Yo los quiero invitar, yo los quiero invitar, yo los quiero invitar, y lo hago en este rato. Yo los quiero invitar, yo los quiero invitar, y lo hago en este rato. Paracultural y en el canal De Placilla Muy bien, espectacular Qué bonito Cómo lo hacen para Improvisar, cuánto tiempo Si yo quiero aprender, por ejemplo Cuánto tiempo Me demoro en hacer mis primeras Décimas Lo primero es Que te guste Lo primero es que te guste Que te apasione El folclor, que te apasione La tradición Y que valore El canto Y este arte Tradicional de los payadores Hay que conocer a los payadores Hay que escuchar mucho Ojalá poder asistir A distintos encuentros Hay encuentros que se hacen durante el año El mismo encuentro en Casablanca Donde vienen además Payadores, repentistas Improvisadores De toda América Latina Ah, ya Desde Puerto Rico Cuba Perú Argentina Uruguay Etcétera Primero eso que te guste Segundo En la medida que uno va escuchando ¿Cierto? Va Reconociendo Y se va grabando también Esta métrica Que tiene que ver Porque son versos octosilábicos Ya Que están compuestos por ocho sílabas Ya Y generalmente nosotros hablamos en octosilabos Por ejemplo Para llegar y llevar Se usa mucho en los eslogan En los eslogan Claro Exacto Exacto No sé Voy saliendo para mi casa Entonces igual uno va primero Hay que familiarizarse con la octosilaba Segundo va a familiarizarse con la décima ¿Ya? Con la cuarteta y con la décima Que son las dos formas Que se utilizan también para cantar La cuarteta son versos de cuatro líneas Y la décima Son versos, ¿cierto? De diez líneas Perfecto ¿Cierto? Y eso hay que ir conociéndolo Y primero El desafío es poder armar Una cuarteta ¿Cierto? Que puede ser Cuarteta Cuarteta abierta Cuarteta cerrada Cuarteta cruzada En general lo más fácil son las coplas Que son las cuartetas Las cuartetas cruzadas Donde se Tiene que rimar La segunda línea Con la cuarta línea Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Cuartetas de la tradición Ya Una niña se enojó Porque yo se lo pedí Que me lo pide ella a mí A ver si me enojo yo Es una cuarteta de la tradición ¿Otra cuarteta, Ruth? ¿Se puede improvisar? Yo desato mi caudal En un trino de albatro Pongan el 74 Es el mejor canal Ah, muy bien Muy bien ¿Ves? Ahí Ese es como el desafío primero Poder Poder Armar Cuartetas ¿Cierto? Reconocer los tipos de cuartetas Y después que tú vas Ya te familiarizas con la cuarteta Se puede pasar ya Lo que es la décima La décima espinela Con la métrica que tiene la décima Es un poquito más difícil Uno tiene que partir escribiendo Cuando partimos Al principio en el taller Teníamos que escribir las cuartetas Porque no las podíamos memorizar Luego Poder improvisar rápido Escribirlas rápido Y luego de a poco a poco En la medida que tú vas Lo vas repitiendo Y los profesores nos dicen Aquí es práctica Claro Porque el hábito Hacia el monje Exactamente Práctica 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 Escuchar Tirarse de repente A tratar de improvisar Hay una compañera en el taller La Angélica Urbile Allá Ella hasta hace un par de años Le costaba mucho Le costaba mucho hacer una cuarteta Incluso improvisarla Pero ahora está improvisando décima ¿Por qué? Porque se ha esmerado Se ha forzado Practica en su casa Con su guitarra Escucha a los payadores Y esa es la forma De meterse como en el tema Así que además Tenemos la posibilidad Del taller de payadores Allá en Casablanca Y también están invitados Las puertas están abiertas Eso donde se estudian Ustedes hablando Que existe un maestro Una persona Que a ustedes los apoya Que hay un taller ¿Dónde se aprende esto? Que están muchas veces A lo mejor difícil de encontrar Bueno Yo Nuestro taller Se hace los días viernes Se hace los días viernes En el centro cultural De Casablanca ¿Cómo se llama? Desde las 6 de la tarde Ya Hasta las 9 de la noche Con los maestros madariadas Y la oportunidad Lógico La da la ¿Cómo se llama? La Municipalidad La Municipalidad De Casablanca De Casablanca Que tiene Antuta Martino Rodrigo Martini Como alcalde Que apoya mucho La parte cultural Del Perfecto Bueno Y hay alumnos De Villa Alemana Puede venir de cualquier lugar Y esto tiene algún costo Tienen alguna Es gratuito Es gratuito Es gratuito Que tremendo Bueno Hacemos un llamado A toda la gente Que le gusta Bueno Las décimas Este tema De poder rimar No sé cómo decirlo Pero no quiero decir Simplemente payadores Yo creo que es mucho más que eso A que participe De este tipo de actividades Que son tan bonitas Que pueden ingresar Personas de cualquier edad De cualquier edad Ya Esta es la prueba De 67 años Hay problemas Ya hay personas más Más lolitas Lolitos Personas más Más jóvenes Sí, tienen compañeros jovencitos Ah, muy bien De hecho La nieta de don Arnoldo María Encina Que es hija De don Arnoldo María López Ella tiene 15 15 años 15 años Y partió Y ya lleva Ya tiene una trayectoria Ya Partió allá Por los 11 años Quizás antes Que sucedió La primera vez En el escenario Perfecto Y eso es súper importante Sobre todo en las nuevas generaciones Que esto se esté cultivando Que se estén realizando Este tipo de actividades Ya tienen ustedes Por supuesto Este encuentro Que hacen todos los años De payadores En la comuna de Casablanca Y hay otras comunas Que se estén abriendo Este tipo de cosas ¿Sí? Mira, como talleres Propiamente tal No sé Si hay otros talleres En otras municipalidades ¿Cómo se llama? En el litoral ¿Ya? En el litoral Los mismos maestros Los maestros nuestros Tienen varios Tienen varios talleres En San Antonio Y son proyectos Que ya han realizado Pero hay encuentros Por ejemplo Que se hace En Santo Domingo Hay un encuentro Ya en el mes de marzo De participar De asistir Al primer encuentro Al primer encuentro Espero poder también Estar en el segundo ¿Qué nos vamos a poder Para toda la gente Que esté interesada En participar? ¿Qué nos vamos a encontrar Ese día 19 de mayo Cuando estén Todos los payadores reunidos? Bueno, se van a encontrar Cada payador Porque además Es parte de las normas básicas ¿Cierto? Cada vez que empieza un encuentro Los payadores saludan Claro, se presenta cada uno Saludan a la concurrencia Se presentan Luego van a ser seguramente Redondillas con pies forzados Sí Va a haber banquillos Que son preguntas Y respuestas Entre los mismos payadores Pies forzados Lo que hicimos recién Con el canal 74 El canal de Plasilla El canal de Plasilla Esos son pies forzados Ya Para que va a ver la diferencia Hicimos décimas Hicimos décimas con pies forzados Pero también se hacen redondillas Que se hace generalmente En cuartetas Con un pie forzado Hasta agotar la rima Y esto podemos Podemos dar un ejemplo ¿Le parece? Para que la gente Otro pie forzado Otro pie forzado Que puede ser Plasilla y Casablanca ¿Puede ser? Sí En Plasilla y Casablanca Sí En Plasilla y Casablanca Vamos a hacer Ok Varias cuartetas A ver Hasta cuánto Como lo que nos dura El verso Y la rima Ya dale Ya baja mi inspiración Ya baja mi inspiración Traigo mi rima salanca Y la doy en el canal De Plasilla y Casablanca De Plasilla y Casablanca Aquí traigo yo mi verso Aquí traigo yo mi verso Pues mi verso no se estanca Yo canto en cualquier lugar En Plasilla y Casablanca Cantando en este lugar Cantando en este lugar Sentada en silla o banca Nos une la tradición De Plasilla y Casablanca Aprendí de Payador Aprendí de Payador Reconozco en forma franca Cada día aprendiendo En Plasilla y Casablanca Con mi décimal al filo Con mi décimal al filo Y ya levanto la palanca Para unir en el momento A Plasilla y Casablanca Conocí a una señora Conocí a una señora Conocí a una señora Resulta que ella era manca Le faltaba en Plasilla y Casablanca Le faltaban sus manitos en Plasilla y Casablanca Ahí lo van a pillar No, esto ya se repitió Afuera del escenario Exacto Y van quedando pocas Hasta que queda uno solo Y es el que gana la competencia Disculpa, yo quiero aclarar algo Me das la palabra Por supuesto Antes tú hiciste una pregunta Muy importante Si tenemos nosotros Alguna palabra O alguna frase Que nos ayude Que sea como un comodín ¿O no? No tenemos comodín Los improvisadores No tienen comodín Van sacando Lo que hay en la mente Y ir rasguñando Para poder Ya Esto que nosotros Generalmente se da más En los principiantes De que De que Hacemos la improvisación Sin comodín El comodín se aprende Con los años Claro Lo he observado yo Con los años Los más antiguos Tienen sus comodines La experiencia Va haciendo Sus palabras No es poner mal Es una Una táctica De cada uno O sea, claro Eventualmente Pueden haber frases Que son Que son más fáciles De acomodar En algún momento Pero también Tienes que tener Igual la capacidad De utilizar La frase correcta En el momento Que se necesita Pero El desarrollo De la décima Se tiene que improvisar Y se tiene que armar En el momento Genial Yo En esa ocasión También vi Que hacían desafíos Como que Habían preguntas Y respuestas Y uno como que Interpelaba al otro Y le decía Un montón de cosas Esa parte Es espectacular Esos son los contrapuntos Contrapuntos Los contrapuntos Improvisados En décima Entre los dos payadores Entonces son los desafíos Oiga, que difícil eso Y viene uno Y desafío Ya, yo quiero Por ejemplo Ya, yo quiero Desafío a la ruta Ya A un contrapunto En décima Entonces igual Eso se va haciendo Ahí Y se va armando Ahí Generalmente Me preguntan Generalmente Me preguntan Por marido Y por amor No me digas Porque como soy sola Cuando un caballero Cuando un mino Pero hay otros Por ejemplo Décima Que sí son aprendidas Como por ejemplo Los brindis Ah, sí Los brindis son aprendidos Son parte también De la tradición Y se van recogiendo De algunos payadores Que son unos brindis Que le hacen más sentido A alguno Y que lo aprovechan Y en algún momento Pues lo puede tirar Usted es de Plasilla Y usted es de Valparaíso Pero trabaja en Casablanca Yo trabajo allá En Casablanca Y yo estudio en Casablanca Y también trabajé Pero añazos Ya En Las Padas Y usted pertenece A la Corporación Cultural De Plasilla de Peñuelas Perfecto Sí, presidente Muchos años Patito Soy de las que Comenzamos Ya Socias fundadoras Fundadores somos nosotros Muy bien Quizás podríamos hacer Un par de brindis Ya pues Hagamos una cosa Nos quedan poquitos minutos Pero me gustaría Bueno Simplemente escucharlas a ustedes ¿Un brindis? Sí Mira hay un brindis Que De Juan Carlos Bustamante Y es lo Que es muy bueno Dice La madre naturaleza Me puso un hueso En el brazo Un hueso En el espinazo Y otro hueso En la cabeza El hueso De la tristeza Y el hueso De la alegría Me puso un hueso En la encía Y otro hueso En el pescuezo Pero no me puso un hueso Donde más falta Me hacía Perfecto Brindo por la copa Y jarra Que hoy día Contienen vino Por el destilado fino Que mi lengua Desamara Porque me hace Sacar garras Cuando más Lo necesito Brindo por ese rojito Que me da la valentía Y también La gallardía Para conquistar viejitos Mire que bien Es el mío Con picardía De mi autoría Muy bien También un brinde De mi autoría Que tiene que ver Un poco Con lo que estamos viviendo Ahora también Que dice Brindo por el que partió Y abandonó su raíz Para irse a otro país Por la vida que soñó Y al llegar Él trabajó Con esfuerzo Con desplante Con un trabajo constante Y haciéndolo mano a mano Yo brindo por el hermano Por el hermano Inmigrante Muy bien Muy bonito Muy actual también Así Entonces Hay distintos tipos De brindis Brindis por el amor Brindis De crítica social Brindis Por travesura Claro Los brindis por travesura Y son como los chistes Brindis por Distintos tipos Oiga Yo quiero agradecerles A los dos Por el hecho De estar acá Con nosotros hoy día Espero que Cuando tengan Alguna otra actividad También podamos juntarnos A lo mejor juntarnos Con más payadores Para poder compartir Un ratito Aquí en el canal ¿Por qué no hacer De repente Un pequeño encuentro Cuando ustedes quieran Cuando ustedes quieran Aquí estamos Cuando ustedes nos digan Invitarlos también Para el día 19 de mayo A partir de las 21 horas Si estoy bien En la Pará Cultural En la Pará Cultural En la calle Serrano Serrano 442 Valparaíso Muy bien Invitados todos 2.000 pesos Perfecto Solo dos Luquitas Para estar Todos invitados Lo que ustedes quieran Para despedirnos Muchas gracias Yo me despido Y los dejo A ustedes cantando Nos despedimos Con la décima tradicional De los payadores Que está presente En todo encuentro A lo largo de Chile Se ordena La despedida La despedida Se ordena Se ordena La despedida La despedida Se ordena Con alegría Y sin pena Y con alegría Rosa, Romero Y el Alegrí Nos veremos Otro día Otro día Nos veremos Como el álomo Crecemos Crecemos Como el álomo Cantores Chilenos Somos Si hay Que sí Somos Cantores Chilenos Rosa, Romero Y el Alegrí Invitados Para el 19 de mayo En la Pará Cultural Serrano 442 Valparaíso Toda la gente de Casablanca Toda la gente de Plasilla Y toda la gente de Valparaíso Nos juntamos con ustedes En este encuentro Segundo encuentro de payadores Muchas gracias Y los pasen bien Chao, chao Gracias a ustedes Chao Listo Muchas gracias Super Ya esto lo mando al tiro Al Calvado